Hola a todos, bienvenidos a este canal, hoy les mostraré cómo solucionar el problema de que Roblox se bloquee y les responderé por qué esta aplicación de Roblox sigue fallando. Entonces, en primer lugar, déjame responderte la pregunta de por qué Roblox sigue fallando. Lo primero es que Roblox es una plataforma masiva y hay una carga masiva debido a esta carga masiva, a veces Roblox puede fallar. Entonces, para detectar esa carga o el problema de la comunidad, puede buscar Roblox en su navegador, luego en la segunda opción, encontrará este enlace como detector de abajo, debe hacer clic en este botón. Ahora puede ver un gráfico aquí donde puede ver la lista o la cantidad de informes enviados a Roblox si hay un pico en este gráfico que significa que la comunidad principal se enfrenta a algún problema, por lo que está recibiendo una gran carga y es por eso que Roblox se está bloqueando y otra cosa que puede suceder es que su aplicación de Roblox tenga un caché masivo o datos residuales para los que tiene para ir a la opción de configuración, debe encontrar para Roblox, vaya a esa aplicación en particular, ahora debe ir a la opción de almacenamiento y caché, después de eso, solo debe borrar el caché, pero con suerte, Roblox ya no se bloqueará, así que eso es todo sobre la razón por la que se bloquea Roblox, así como la solución para ese bloqueo, así que si este tutorial te ayudó, te gusta este video y no olvides suscribirte a mi canal, nos vemos en la próxima.